por eso mansamente se quedaron ahí, sino fundamentalmente porque es el achicamiento y el recoste de todos los presupuestos que hacen realmente al desarrollo de nuestro país. Simultáneamente la Unión de Trabajadores de la Antía ya dice la contracara de esto, o lo que acompaña a esto, y dice, somos los que producimos el 60 o el 70% de lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Ellos son los que nos traen la lechuga, el tomate, el queso, la leche, la carne, los huevos, la gallina, ellos, y esos no tienen tierra, como dice ahí, y la inversión productiva no va a parar ante al que realmente la produce, sino va a parar a mano de estos capitales como nosotros. Adelante. Bueno, el mapa habitual que nosotros conocimos en el mapa del hambre, como ustedes ven, este del 2016 no se actualizó todavía, pero solamente queda la mancha roja de África y en América la carga de Haití. Y yo digo la carga porque es trágico, porque Haití no solamente sufre los desastres climáticos, sino también el hecho de ser el hermano menor que tiene la bota puesta encima por el hermano del rojo. Y entonces este mapa nuevo se contrapone con este otro, el mapa de la obesidad. Y les dicen ustedes cómo en el África no hay sobrepeso y obesidad. Miren ustedes dónde se dan estos problemas. ¿Cuándo? Gofianat también dice, hay suficiente alimento. De lo que se trata es una distribución equitativa para que todos disfrutemos de la seguridad alimentaria y nutricional. Adelante. Sí. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? En América Latina tenemos los países con un alto grado de obesidad. Que empieza, acá tienen ustedes México, ahí están nosotros también, allí los tienen, con un incremento muy grande en las últimas décadas. Pero ese problema, incluso miren ustedes la obesidad latina en Estados Unidos, que es la población con mayor grado de obesidad. Pero al mismo tiempo lo mayor, lo que más afecta es a la niñez. El niño obeso es un niño que tiene graves problemas de adquirir inmediatamente cualquiera de estas enfermedades en larga expectativa de vida, pero al mismo tiempo sus complicaciones en la vida social, en la vida habitual y en el aprendizaje. Y el simultáneamente ha bajado, no es casual, ha bajado el nivel de desnutrición crónica de la administración aguda, sobre todo, que está en un 5%. Adelante. Y este es el panorama social de América Latina 2017. Entre 2002 y 2014 se redujo la pobreza en un casi 30% y la pobreza extrema, es decir, la exigencia en casi un 10%. Pero entre el 2015 y el 2016 vuelve a aumentar. ¿Por qué será? Por esto que señalamos al principio, no es un hecho político en la alimentación. Entonces, en esta década que tuvimos una serie de cambios gubernamentales en el sentido de política inclusiva, no cambios estructurales de fondo, sí inclusiva, bajó el nivel de la pobreza, que es el caso mismo de Brasil. Esta frase que a mí me conmueve tremendamente de Lula que dice, nunca me imaginé que tener un plato más de comida en la mesa de los pobres, hubiera significado tanto. Entonces, acá está lo que ha sucedido y lo que sucede. 15, 16, 17, 18, en América Latina y en nuestro país también se ha incrementado la pobreza, no en 100 habitantes, sino en millones. Bueno, al mismo tiempo ha cambiado por influencia, y esto es un elemento que da estos documentos de América Latina, que también es un hecho histórico, que por un lado la producción y por otro lado la salud se han unido en un documento único, que se llama Panorama de la situación de América Latina y el Caribe. Y entonces señalan esto, que el patrón alimentario se ha modificado por esto que nos abrimos al mundo, por esto de la globalización que ha entrado también en nuestras mesas, en las mesas de toda América Latina, y se ha abandonado el consumo de alimentos frescos, de circuitos cortos, cocinados en el núcleo familiar, por estos nuevos, digamos, bombones que nos han traído con papelito de celofán, que es, entonces son los alimentos ultraprocesados. Y acá está, está la plaza afuera, de ahí lo hemos robado, cuáles son las grandes recaudadoras de esta situación. Nosotros por un lado mostramos la situación de salud y por el otro, vemos, Nestlé, cabeza, la lista, Coca-Cola, Nestlé, Walmart, Cargill, miren ustedes, todas las alimentarias son las que más recaudan y facturan en nuestro continente. Simultáneamente, en el mundo entero, las sevilleras, las autoxiclas, las vendedoras de agroquímicos, las dueñas de la sevilla. Adelante. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Quiénes son los dueños de la tierra en nuestro país? Yo creo que vale la pena ver estos mapas. Este fue el mapa que se hizo en 2012, 2013, para decir que no era para tanto que nosotros exagerábamos al decir que había mucha extranjerización de la tierra. No, no tenían, nos dieron un promedio. Pero lo que no nos dijeron era que las zonas más ricas, donde más bienes naturales tenemos, como en el caso del acuífero Guaraní, la inversión extranjera es más del 30%. Y hay provincias que encabezan este ranking de extranjerización. Una de ellas, y yo lo digo todos los días que puedo decirlo, es una que tiene un candidato a presidente. Guarda el hilo, me decía mi vecino, ¿no? Salta, encabeza las provincias extranjilizadas y le sigue Mendoza. Tengámonos en cuenta cuando tengamos que tomar alguna contra. Y miren ustedes, la anterior, por favor, que nosotros tenemos en la calle anterior, tenemos en manos de capitales norteamericanos casi 3 millones de hectáreas enajeladas. Italianos, españoles, ¿eh? Acá tenemos. Pero tenemos los nuestros también, que también ellos avanzan sobre Paraguay, sobre Uruguay. Entonces la penetración de los capitales de la Argentina, la burguesía argentina, que está también por la sojización en esos países, también es con capitales nuestros. O en Paraguay lo que se llaman los plazos y paraguayos, la inversión de Paraguay que avanza sobre Brasil y sobre Paraguay. Adelante, adelante. Las catástrofes climáticas, acá están en toda América y al mismo tiempo la lucha de resistencia. Adelante, por favor, avanzando. Acá las tenemos. Acá tenemos los desastres climáticos, adelante. Y entonces el tema de la contaminación. Cuando acá se habla de contaminación, no hablamos solamente de los pueblos fumigados y de las zonas que acá se han señalado y descrito también. Sino también en la contaminación del suelo, del aire, de la lluvia, de los alimentos que consumimos, de todo lo que nos está rodeando. Entonces eso es importante, por eso tener en cuenta todo lo que nos afecta. Adelante, ¿sí? ¿Avanzando? ¿Sí? Bueno, estos mapas que hablan de las sojizaciones de nuestro país. Defensores del pueblo de la nación para el mapa que expone los niños de nuestro país expuestos, como dice acá el mapa central de todo el país. El mapa de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe por estas dos partes de las que están acá, por las dos universidades de Córdoba y Rosario, que están mostrando que cuanto más intensa es la fumigación, mayor es también la incidencia de cáncer de enfermedades, como ellos lo han señalado. La del Chaco, la única mapa de un ministerio oficial que se realizó hace unos cuantos años. Y el último, el mapa de Entre Ríos, hecho por la militancia de los docentes de las escuelas fumigadas entre Ríos, que muestran dónde se fumiga, que están luchando y judicializando su pelea, esta movilización de los mates, basta es basta, a la que tenemos que rodear y apoyar, porque una vez que se ha impedido la justicia a su favor, salen ahora, qué contradicción, ¿no? Hacer piquetes, los ojeros, la sociedad rural y compañía para seguir fumigando las escuelas. Si alguien quiere un mecanismo más perverso, ahí no tiene sentido en la fe. Contra eso nos tenemos que plantar, contra eso en todos los pueblos de nuestro país, en Rusia, tendríamos que estar los martes haciendo la rota de la fe. O sea, de la fe. Bueno, el precio de los alimentos, el problema de la especulación en el centro de la cuestión, porque nosotros tenemos una concentración monopólica transnacionalizada en el caso de la alimentación. Esta imagen de un kilo de morrones producidos en nuestro país a 499 pesos el kilo, así está, es una de las aberraciones, esto también se lo dijimos a los diputados. ¿Ustedes se creen que vamos a hacer lo que nos decía nuestro gran autor y poeta, que no sé, por lo que nos decía, con yerba de ayer secada al sol, ya me pasaron tarjetas rojas. Yerba secada al sol, con el país del trigo, 2 dólares y medio el pan, el país de la carne 6 dólares, porque aquí venimos el dólar y parece que esa es la moneda que nos tiene que imponer, bueno. Pero esta es la situación real y la especulación alimentaria. Y al mismo tiempo puse el factor también adelante, lo que es la canasta. ¿Ustedes qué es el promedio? Para un salario promedio de 14.000 pesos promedio, nosotros tenemos una canasta de 20.000, es decir, que la tercera parte de la canasta no la podemos un público en el salario promedio. Adelante. Bueno, el otro factor también influyendo en el cambio climático, que es otro de los factores, que son las resultantes del modelo productivo como bien lo señala Agraín, el 50% depende de eso, también es la producción de los países de la carne y de los lácteos. ¿Por qué? Vacas, cerdos y pollos amontonados, que producen todos estos efectos de gases invernaderos que ustedes tienen ahí y que producen más gases de efecto invernadero que el país más adelantado del mundo que se llama Alemania. Adelante. Y sobre todo, esto creo que tenemos que ver, la crisis del modelo productivo. Entonces, si las madres tienen residuos de gifosato de su leche, si las verduras y la fruta tienen agrotosis, si el mapa que mostró Megal, ese mapa verde que está allá, lo ponemos al lado, miren ustedes el de las inundaciones, miren ustedes el de la contaminación urbana rural, las inundaciones, la muerte de las abejas, de los pescados y finalmente del cáncer y las enfermedades crónicas no transmisibles, creo que está directamente relacionado esto que se dio a llamar o que se llama a partir del Tribunal de Monsanto del 2016, donde tuvimos una representación importante en nuestro país, es posible, es matar no solamente a nosotros sino también a la contaminación de la gente. Bueno, el trato es el cuidado, no me detengo, esto ya lo desarrollo. Fernando, adelante. Pero esto sí, el fraude alimentar. Acá viene lo que nosotros dibujamos y que no es nuestro, que se llaman ovnis, objetos cometidos y no identificados. Ustedes creen que comen mi estructura de abejas, pero el trato no es un trato. Ustedes creen que comen queso de rayas, pero es hémala con extracto de queso de rayas y demás. Entonces, este fraude alimentario analizado, analizado por la UADE, entonces también nos tiene que preocupar porque muestra que no en vano se despiden a los técnicos y a los profesionales de linda, desarma la agricultura familiar, todos los técnicos y los profesionales que tendrían que controlar por algo los tajos, porque la industria sigue haciendo lo que quieren ellos hacer, autorregularse. Adelante. Bueno, las recomendaciones que son las que da aquí la Algeber, cuando dice precisamente eso, aunque la industria que dice que se va a autorregular, ella dice, la autorregulación haya sido un fracaso, no sirve. Ya lo dice, la dicen las organizaciones internacionales, ya no nosotros. Y habla de nuevas leyes que tienen que arreglar y, digamos, regular el mercado al nivel internacional. Por los cuatro grandes del mal humor, estos que fueron degradados, nos preguntamos, ¿es posible cumplir estas recomendaciones de Naciones Unidas? Esto es lo que hay que plantearse ahora, ¿sí? Adelante que vamos a tener un proyecto ya. Entonces afirmamos, esto que decía Andrés, y que hemos rescatado, los pueblos son el testimonio vivo de qué es lo que está pasando con la salud de los países, en nuestro territorio. Pero al mismo tiempo me parece más importante también esto que los cultivos transgénicos no han tenido para resolver el problema, sino para hacer una nueva herramienta de dominación neocolonial. Es decir, otro toquecito, que me gusta poner esa otra imagen, decir que la tengo, sí. Las tres carabelas, la carabelas, la pinta, la niña y la santa varía, ya no vinieron como vinieron ellos. Ahora se llaman Chevron, Monsanto, las transnacionales, que se vienen a la pobreza con una nueva forma de neocolonial. Tengámoslo en cuenta porque esa es lo que al mismo tiempo responde Valdana Chivas. Se han olvidado que acá estamos de pie los pueblos que estamos luchando. Las universidades que hacen honor a su historia, a su legado histórico, a 100 años de su pronunciamiento, que están de pie también luchando para que el conocimiento sea la realidad basada en ciencia digna, en pueblos y luchas organizadas para cambiar este modelo salvaje de los universidades. Gracias.